¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos a mi canal Blue Car Style Hoy os traigo un vídeo sobre esta Neon Lab Calavera Que bueno, espero que os guste Es una renovación de la del año pasado Y bueno, vamos a comenzar Bien, vamos a comenzar con los ojos Ya llevo base, corrector y las cejas hechas Y vamos a empezar Como quiero hacer una línea aquí Lo primero es con un lápiz blanco Vamos a marcar esa línea Que yo quiero hacer Con el maquillaje luego vamos a perder Pero simplemente es marcarla Y bueno, ahora vamos a empezar con las sombras Voy a llevarlo todo en azul Así que vamos a ir con tonos azules Voy a usar esta paletita Que bueno, es una de tres bandas Así, tres placas Y vamos a ir con estos colores más luminosos Y voy a ir con un azul clarito primero Y vamos a marcar lo blanco que he marcado Hacerme una idea más o menos Es prácticamente De dónde va a ir ese blanco Y ahora con una sombra negra de esta paleta Que si no me equivoco Veréis esta semana El tutorial Con el negro que lleva Vamos a hacer todo el ojo Voy a marcar la zona de la ceja Con un blanco Así Y ahora voy a hacer lo mismo En el otro ojo Pero sin la marca blanca Vale, lo que es el negro de los ojos Ya hemos terminado Así que ahora vamos a marcar Toda esta parte de la cara Lo que vamos a hacer Vamos a hacer como una plantilla Igual con el lápiz blanco Vale, ya tengo todo esto marcado Que es complicadillo Tienes que estar Un buen ratillo Y ahora vamos a pintarlo De azul Vale, una vez ya marcado todo esto Ahora vamos a pintar de negro Y ahora en este lado de la cara Me voy a poner Sombra Vale, ya tenemos todo lo negro marcado Ahora lo que vamos a hacer Es pintar otra vez de azul Visto prácticamente el diseño principal Se ha perdido Pero ahora vamos a ir con un enliner Con este NYX en color blanco Y vamos a hacer otra vez el diseño Tenéis que tener en cuenta Que uséis el enliner El lápiz que uséis Se os puede manchar Así que tenedlo en cuenta simplemente Que podéis estropear el enliner Vale, ya está todo marcado de nuevo Ahora otra vez volvemos a azul Y solo a la zona blanca Un pinta labios negro Voy a pintarme Este lado del labio Ya está aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Dale manitas arriba Subescribíos a mis redes sociales Que están saliendo por aquí abajo Recuerda que en Guapa Podéis encontrar mis libros Y nos vemos la semana que viene Bye Bye